¿Con quién se queda la princesa? Parte 2 Ya me imaginaba que así te encontraría algún día. Masculló el muchacho de melena castaña mientras los observaba ambos con odio y rotaba en una de sus manos un pico de botella, rota, como calculando cuáles serían sus siguientes movimientos hacia ellos. Candy palideció en cuanto vio sus intenciones, pero más aún cuando Anthony se dispuso a encararlo, colocándose frente a ella como un escudo. Terry, detente, por favor. Aterrada clamó un instante, antes de que el joven rubio continuara dirigiéndose a él en tono amenazante y con valentía. Deja de esto afuera a Candy, Gran Chester, y enfréntate conmigo en cualquier lugar. Era de los hombres que tenía después de pasado el peligro y a veces ella lamentaba que fuese así, ya que por aquella virtud terminaba exponiéndose muchas veces a situaciones riesgosas. Aquella noche no fue la excepción. Llegó la hora de ajustar cuentas, Brower. Defiéndete como hombre. Terry le increpó. Atreviéndose a avanzar, blandiendo la improvisada arma, y un momento después, cuando intentó abalanzársele para iniciar el combate, Anthony en una veloz reacción le esquivó. Para luego conseguir derribarlo, emprendiendo la respuesta. Logró así, con éxito sostenerle la muñeca, doblegarlo en los iniciales segundos hasta hacerle soltar la media botella. Algo que solo sirvió para incrementar la ira de Terry, al verse desarmado. Candy gritó de favor, rogándoles que se detuvieran. Más tantos jóvenes se enfrascaron entonces en una furiosa contienda en la que se asemejaban a dos fieras, luchando por supervivencia dentro de su hábitat. Golpes iban y venían. Puñetazos directo a las caras o estómagos. Y cuando ella, todavía sin superar su impresión, entendió que no le iban a hacer caso, comenzó de inmediato a solicitar ayuda de los alrededores. Los guardias del hotel fueron los primeros en notar que algo ocurrió debido a sus gritos, y a acudir al llamado, y encontrando de inmediato a los dos contrincantes peleando en el suelo y logrando ver además, con estupefacción al igual que ella, que algo plateado brillaba en la mano de uno de ellos. Una navaja, que acababa de sacar Terry, y con la que intentaba, sin consideración por todos los medios, herir a Anthony. A Candy se le congeló la sangre en las venas, mientras, con un sudor frío incapaz de poder apartar la vista, era testigo de cómo Anthony, luchando por no dejarse lastimar, porsegiaba tratando de quitarle a Terry el arma. La gente que en un principio quiso lanzarse a separarlos al percatarse del arma blanca, se detuvieron pensándolo dos veces. Pero por suerte, el sonido de una sirena policial inundó entonces la noche al doblar una patrulla por la esquina, a la que alguien con probabilidad personal, o huéspedes también del hotel, que era el edificio más cercano, llamaran. No obstante, la dura pelea continuó unos metros más, que a Candy le parecieron eternos en medio de su angustia, y la de todos los presentes hasta que los oficiales llegaran e intervinieran, y como era de esperarse, no salió herido. Su grito horrorizado retumbó en el aire observando el rostro aterrado de ambos contrincantes. Atónita y sobrecogida, se quedó sin habla durante unos instantes pensando que, inevitablemente debido a su poca experiencia en peleas en comparación con la basta de Terry, Anthony era el afectado, mas no tardaron los minutos en revelarle la verdad sobre lo que aconteciera. Terry, al voltearse y quedara acostado de espaldas en el suelo, dejó ver ante todos la navaja que yacía clavada en su abdomen, y que entonces él mismo se desenterró. Su contendiente yacía preocupado e intentó ayudarlo a pesar de estar tan bien golpeado, solo que en ese rato entró una escena la policía y, viendo con claridad el resultado de lo acontecido, procedieron a detener sin miramientos a Anthony. Sujetándolo por debajo de los brazos para arrastrarlo hacia el coche patrulla, en medio de un montón de curiosos que ya comenzaban a aglomerarse, y los pedidos del resto de oficiales para que alguien facilitara otro automóvil, para trasladar al herido al hospital más cercano, algo que del mismo hotel se encargaron de proveer. —¿Pero qué hacen? —Por favor, no peleen. —No pueden. De forma que reconoció después tonta a Candy aproximándose a los policías, tratando de interceder entonces por Anthony. Mas estos, poca u omisa atención le prestaron pasando de largo con el detenido, que a su vez se mostró preocupado de ver su angustia. —Candy, por favor, perdóname. No fue mi intención que esto sucediera. Rogo apenado al tiempo que se lo llevaban como un vil criminal, sin que ella pudiera hacer nada. Con impotencia permaneció, por tanto, parada en el mismo lugar con las manos en la cintura, y su equipaje en el piso a un lado mientras veía a la patrulla partir. Todavía nerviosa, pero igual triste e indignada, y reaccionó sólo cuando, con súplicas, el pasado de copas de Terry comenzó a llamarla de forma lastímera, necesitando que se quedara a su lado en el trayecto al hospital. Ante lo que, debido al cariño que innegablemente le tenía, aunque en esos momentos se encontrara furiosa con él, y reconociera que bien merecido tenía lo que le sucedía por su deplorable comportamiento, tuvo que acceder. Cuando Terry se despertó ahora después en el hospital, ya pasada la medianoche, luego de ser intervenido quirúrgicamente debido a su sutura de los puntos de la herida, su aturdimiento inicial al caer en cuenta de dónde se encontraba dio paso enseguida a la angustia por conocer si estaba tan bien presente en el lugar la única persona en el mundo que en realidad le interesaba. —¡Candy! —exclamó entonces con alivio al verla apoltronada en un sillón que había en la habitación. En tanto intentaba incorporarse en la cama de inmediato, una mala idea imprudente que provocó que se estremeciera de dolor. Pero para su pronto alivio, la recién graduada enfermera de Chicago, que había permanecido dormitando, a la espera de que volviera en sí al pasársele la anestesia para poder hablar a fondo con él, se le aproximó sin perder tiempo para ayudarle a volver a recostarse cuidando de su salud, al igual que lo hacía con las decenas de pacientes que le tocaba atender en su diaria labor. —¡Shh! Por favor, ten cuidado. Le recomendó en voz baja para que estuviese calmado. Si haces movimientos bruscos, provocarás que se te abran los puntos. Terry acató lo que decía, pero no por eso soltó su muñeca, ni aminoró la desesperación en su proceder. —Candy, por favor, tenemos que hablar. —No dejemos morir lo que tenemos sin antes conversarlo bien —pidió, ante lo que ella se armó de valor para tratar de nuevo aquel tema de su engaño, que tanto le dolía y molestias le traía, pues sabía que era necesario. —¿Por qué no me contaste lo de Susana? Empezó de tal forma por abordarlo ella misma. El rebelde guardó silencio durante unos segundos, recapacitando en su falta. —Iba a hacerlo cuando estuviera listo. Me estaba preparando para ello, pero no contaba con que la prensa iba a hacer pública la noticia. —Completa tan rápido. —No me malentiendas, pero entonces estaba tan confundido de que eras la última persona a la que hubiera querido ver, por intentar protegerte de todo este problema. —No quería que sufrieras —confesó. —Pues hubiese sido mil veces mejor enterarme por tu propia pluma que por las publicaciones de los diarios. Le hizo ver ella haciendo referencia a su continua correspondencia. Solo contribuyó a que el engaño fuese más grande y me transformara en el hazme reír de mis conocidos. Candelablar tuvo que bajar la mirada. Puesto que era difícil platicarlo, pero sabía que, una vez lo expusiera, no le mortificaría tanto después. —Lo siento de verdad, Candy. Por favor, perdóname. Por todo —repitió él por enésima vez, arrepentido de corazón, aunque supiese que ya era demasiado tarde y que había llegado de más con sus temperamentales acciones muy lejos. Aquella vez, tal como hoy, me dejé llevar por los celos. No supe bien lo que hacía. Me comporto como un animal a veces, y lo admito. Sobre todo cuando me doy cuenta que estoy perdiendo. Aún en medio de su notorio dolor, tanto físico como del alma, le explicó. —Te ruego, por lo tanto, que me perdones. Por eso y por lo de esta noche. Sé que mereces estar con alguien mejor que yo. Al final agregó. Reconociendo que, aunque ella disculpara sus agravios con su gran bondad, no era justo retenerla a su lado porque no la merecía en realidad. No puedo atarte a mí, aunque quisiera, porque solo deseo que seas feliz. Y no lo conseguirás a mi lado. Creo que ese es el significado del verdadero amor. Desear siempre lo mejor para el otro, aunque no sea contigo. Yo lo aprendí gracias a ti. A esas alturas estaba llorando, y notar aquello le conmovió tanto a Candy, que le hizo llorar también. Sin perder tiempo, de tal modo, se acercó a él para darle un tierno beso en la frente. Luego de despejarle el cabello del rostro. Yo también te desearé lo mejor siempre, a donde quiera que vaya, y te tendré mis oraciones para que alcances la felicidad que tanto anhelas. Tenlo por seguro. Acordando así en definitiva que lo mejor era continuar con sus caminos separados, se levantó tomando su equipaje para dirigirse a la puerta. Y aunque para él le resultó difícil soltar su mano, no la detuvo cuando ella le dijo adiós. Acostado como estaba debido a su delicada condición, únicamente dejó que una silenciosa última lágrima resparara por sus mejillas. Cuando se quedó solo en la habitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!